Pues muy buenas tardes, soy Traction y ser bienvenidos a la serie de la Primera Guerra Mundial con Arce. Hola. Y con Serpán. Hola. Y bueno, estamos invadiendo China, estamos invadiendo nuestra eterna guerra en África. Bueno, está muy interesante. Y hace esta, hacemos sus cabalas para llegar como puede a América. Ya vamos a ver si es posible o no, porque se la están pidiendo muy caritas, que habrá que ir viendo. Estoy aquí con la ruta vikinga, pero la verdad es que está costando, está costando. Y bueno, hemos asegurado ya la península y las diversas invasiones que teníamos por allí. Y nada, vamos a seguir haciendo nuestros avances. Vale, pues se puede que quede la pausa y agarro. ¿Aquí no se habían retirado estos? Ah, vale, vale, sí, se están retirando. Es que había como ocho divisiones de España acumuladas sin nada de moral y así iba a atacarles. No era una idea. Oh, mierda. Ay, Dios mío. Esto va a dar de mal en peor. Lo que había conseguido hacer en Groenlandia me lo acaban de echar para atrás. En serio. Vaya. Además estaba a punto de tomar un puerto, pero de repente me han eliminado a vos. Las trupas. Ay, Dios. Vale, pues me acabé el foco de oprimir a las minorías. Vamos a prohibirle sus lenguajes. Que nada, sí. Sí, es bastante nada. Manpower, 5.000, tío. Para que quiera 5.000 de Manpower, por el amor de Dios. Sí. He acabado con la monarquía de Uruguay, no sé qué cosas también. Muy épica con esta línea argumental de Ausia. No, nadie dice. Yo no entiendo qué está pasando con este adentro de imagen. No es una provincia válida para una invasión, pero es que ese es un puerto. Y que raro, ¿no? Eso no te sale. Estoy intentando invadir desde Anatolia a Chipre. Pero... Y no te deja. No me deja. Que raro. Bueno, desde luego me vas a necesitar barcos. Eso es evidente. Ya, pero a lo menos quiero ir probando, tío. No te pasa. No hay divisiones de transporte. No me he dejado. Será ir probando. Hostia, me llevan al telefonillo. Vale, pues paramos un momento. El telefonillo se refiere al mítico de timbre, de piso. Digo yo. Digo yo, pero no. Puede ser... O sea, no ha dicho teléfono fijo. No, 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 no. Telefonillo. Telefonillo de me están llamando a casa. O sea, que... Como si me hubieran llamado al tiembre, ¿no? Tengo entendido. Sí. A ver... Vale, ya estoy. Por ahí. Perfecto. Continuamos. Ahora pues. Después. Vale. Una cosa que no me ha gustado nunca del hobby es que como que la cámara la intentas acercar y es como súper bestia de repente. No puedes moderar mucho la acercamiento del cámara. ¿Cómo? No entiendo muy bien a qué te refieres. O sea, le das a la rueda al ratón y te acerca o te aleja muchísimo. Ah, hombre. Eso lo puedes tocar tú. Desde opciones, ¿eh? Lo puedes poner a tu gusto totalmente. A ver. No me equivoco. Ah, velocidad de zoom será eso. Eh, supongo. Pero no lo hagas ahora porque te hará reiniciar el juego, ¿sabes? Vale. Me imagino. Voy a no tocar nada mejor. Vale, hemos tomado ya Túnez. Todo Túnez. Perfecto. Y ya avanzamos hacia la África España. Y ya avanzamos hacia la África Española. Y ya avanzamos hacia la África Española. Se pierden en Estados Unidos, ¿eh? Hombre, tienen problemas de suministros. Parecen que hay todas las opciones. Los que están pegando por ahí. Vale, bien visto eso. Vale. Vale. A ver qué tal va China. Uy, joder. Vamos a decir nada más. Luego esto va a ser el Imperio Otomano más grande de la historia. Ya te digo. Joder. Puede estar orgulloso, ser Pagé. Pues sí, más. No me quejo. Por territorio no me quejo. ¿Y por qué te quejas, tío? Por fábricas. Bueno, ya es una mítica. Dímelo a mí que tengo 14 de barcos o algo así. Y ahora te tendrá 200. No, yo de barcos tengo 82, ¿eh? Bueno, clásicas. Ojalá te hubiera 200. Pero para que veáis, ¿eh? De lo que le ha servido quitarme productos. Pues sí, le estoy dando buen uso a esas líneas de costa. Sí, porque yo seguramente no habría sido capaz de darse. O sea que... No, no. La verdad es que no creo. No, pues ya hay que agradecerle a Arce por esto que hace. Qué zasca, ¿eh? Qué zasca. Sí, sí, estoy sufriendo. Voy a intentar dejar a Chila sin costo. Una división que tengo por ahí. O sea, tengo dos divisiones que la están liando como por el sur mientras están entretenidos el resto. Son como Frodo y Sam, tío. Están ahí escondidas. Sí, sí. Están ahí escondidas, tío. Igualitos. Quitando los territorios. Y están creándole reclamación a Visinia y a Suecia, tío. ¿Por qué? ¿Qué piensas entre los surcos? Al final vamos a meter a todo el mundo en la guerra, eh. Este coño. Pues sí, esto va a ser una conquista mundial, como sigamos a este paso. Tío, pero me molaría, no sé, hacer paces separadas. Sí, la verdad es que... Sí. O que cuando capitularé a un país, capitularé de verdad. De verdad, ¿sabes? Es que, no sé, es como que Francia, por ejemplo, se ha constituido en África o en todo esto. O España, ¿no? Sí. O mírra. Y no es que sea Francia libre y tal. Claro, que eso es otro gran. Vale, aquí hay un montón de tropas. Lo que me parece bestial es la cantidad de tropas que perdemos nosotros comparado con lo que pierden ellos. Sí, ellos han perdido poquísimo, tío. Salvo Francia, quizá. Pero han perdido muy, muy poco, tío. Sí, la verdad es que también... Y eso que les hemos hecho muchos rodeos. También nos hemos aniquilado mucho. Sí, sí, sí. Eso nos peta divisiones enteras y tal. Yo, sinceramente, creo que es que eso igual el mod no lo cuenta del todo bien, ¿eh? Pues, puede ser. Puede ser eso perfectamente porque si no, como no tiene mucho sentido. Hasta luego. Hasta luego. Venga, abajo. A pasarlo bien, venga. Anda, Taiwán es japonés. Qué curioso. Taiwán. Es que Japón y Estados Unidos luchando en la misma... Parece increíble. Hombre, la primera guerra mundial casi fue. Ya, pero no sé. Vale, Groenlandia vuelve a manos alemanas. Y atención. ¿Estáis preparados? Eh, ¿para qué? No sé si me voy a... Israel, Suecia, ¿quién? ¿Hola? No puede ser. Avicinia, really. Ah, vale. Ahora es cuando se empieza a llevar en las provincias, tío. No, ahora es cuando me han exigido la piscina. No te extrañe, ¿eh? La guerra que se antoja complicada, ¿verdad? Voy a hacer una mongolia en África. La mongolia, ¿verdad? Totalmente rodeada y tal, sí. Es lo que se lleva ahora. Pues me parece que el siguiente paso va a ser invadir Terra Nova. Y ahí ya estaremos a un paso. Ese podrá considerar, hemos pisado a América. Ya ves, Terra Nova. Vespe, por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer una invasión naval desde, yo qué sé, desde Gibraltar a Escafeta? ¿Por qué? Sin... El poder, pues, lo que pasa es que tu país es inútil y no tienes barcos. Hombre, hombre, tampoco es que tengas barcos, quiero decir, capullo, ¿sabes? Bueno, bueno, pero... Técnicamente es que están acumulando. Y hago cuatro a la semana. Con voy a ver... Total, para que luego me los peguen, ¿sabes? Me va un poco lag. Sí, a mí también, pero... Ah, pues... Estás contento. Yo, a la hora de que no me va lento a mí, no sé... Claro, porque tú eres host. Ah, hostia, pues... Igual es porque llevo mucho rato jugando, igual habría que rehostear... No, pero hemos jugado otras cosas más rato. Pues no sé deciros. Me, según esto vais... Bueno, vais una sola, retrasados. Sobre todo, tú, Trax. ¿Me estás llamando retrasado? Sí, a ver, ve. No estoy diciendo nada que no seas. Porque no soy nada... Ni que te hayan... Ni que no te hayan dicho. Ya, eso es bueno. Ahí está toda razón, sin duda. Ay, es que... Me hace las cosas con retraso y no está haciendo las cosas que yo quiero, pero bueno. Qué grande sale tu nombre, ¿no? ¿No se le parece? Se ve como muy grande. ¿Te gusta? Sí, le está enamorando. La puta de ese Straske va a quedar... No, tenían tropas en Hong Kong. No, se le ha quedado... En automano. Oh, qué pena. Ha sido larga, eh, la guerra de mi señor. Larga y dura, pero... Nadie lo esperaba. Larga y dura, como era. Basta. Pues nada, la toma de Hong Kong y la toma de atrás. Basta. ¿China está yendo más lento de lo que pensabais o está yendo...? Sí, pero bueno, por el battle plan. Claro, por la zona que entráis, pues está así. Tal vez muy montaños, quizás. Sí, tanto Yunnan como Yunnan como Yunnan. Bueno, es que China parece que no, pero es bastante montañosa. Bueno, tiene sus llanuras y sus valles, pero... También tiene sus montañas. Pero, o sea, la idea del plan punta de la unza... Es que empresa sacó un sitio, ¿no? Sí. Yo creo que si esa era la idea original, un poco fracasaremos. Fracaso. Es que me estoy enfrentando a un tanque en Hong Kong y claro que se lo puedo. ¿Y qué modas de industria, a ser parecido? Es que tengo como un montón. ¿De industria? Sí. Cada vez estoy yendo mejor. Porque además ahora voy a empezar a sacar tropas de guarnición de estas. Y así... Controlo un poco más. Y así tenemos entrantes. Guarnición. Venga, ya. Vale, ese me había costado. Qué chaval, de verdad. Es que es bobo. Se le quiere, pero es tonto. Yo también pienso lo mismo. Está en un recuerdo. ¿Por qué no actúan como yo les digo? Para qué hablas. Vale, en lo de ahora no le veo mucho futuro. Sí, sí, estoy como un poco la de ahora. Ah, ahora... Olvídate. Sí, han metido ahí a sentir la madre, ¿no? No, tampoco es tanto, pero va a ser un poco complicado. Por cierto, el trato de una agresión de la URSS, ¿hasta cuándo era? Hasta el 19, creo. Oh, vaya. ¿Para qué quieres a la URSS, tío? Si me la voy a llevar de todo. Pues, oye, para... No sé, me vendría bien por ser un poco grande yo también. Me haría un poco de ilusión. ¿Sabes lo que te... Que la ilusión se resonde. Un poco, ¿eh? Tampoco... A ver, si te has conocido mucho. A ver, no es por ser un Yorika, pero creo que con diferencia soy el que menos se llevó. O sea que eres un Yorika, vale. Exacto. Esto es que Yorika se vale. ¿Yorika es...? Yorika. Ah, joder. Joder que es Yorika. Yo creo que no sé si habrá alguna línea de eventos para... Podría ser, ¿no? ¿Una línea de eventos para...? Finalizar la guerra. Quiere decir, Alemania no fue invadida. Simplemente se rindió. Pues igual pasa lo mismo, ¿no? Que el que vaya ganando en cierta fecha, pues igual sale... Sí, estaría... Le empiezan a salir revoluciones, ¿no? A ver como me faltan son pasos separados, tío. Porque no es como que estemos... Bueno, es que tampoco sé cómo se llevaría históricamente esto. Sí, también... Tiene bien falta. Creo que es importante. Ah, pues estoy avanzando a un poco. ¿Tú qué tal vas? Bien, no me quejo. Cuenta que va a ser todo eso tuyo. ¿Y le veis entrar así a Amo o algo de esto? Sí, pero ahora mismo estamos ocupados con Chino Yo que sé, tío, tú eres ser pare, ¿no? Tú eres ser pare Tú no eres ser pare, Arce Tú eres William Wallace Yo soy ser pare Es que en África es rollo, tardas en llegar a un sitio 13 días Ya, es muy bestia Digamos que el nivel de infraestructuras no es muy elevado Vamos a ver qué pasa con Fran Sí, que mueres, exactamente Tenemos los dos 82 divisiones en la ceniza Yo no paro de perder tropas No sé cómo lo hago Claro Alegría Vemos que estás intentando proteger las islas Espero que te han arrebatado Más paro Sí, de hecho las llegué a conquistar Pero me la voy a conquistar Una batalla muy épica en Dinamarca también Si tomas ¿Toda Groenlandia desaparecerá Dinamarca? Eh, no Seguirá saliendo como capítulo Pero no capítulo de verdad La mítica Veo que les he entendido Gracias, Paradox, por estos momentos Capitular Oye, cuatro, aquí no capitula ni el tal Capitular Eso que, ¿se come? ¿O vas a capitular? ¿Para qué quieres capitular? Bueno, vamos a ver ¿Qué necesitas ahí? O sea, la pregunta es buena ¿Qué necesitas ahí de capitular? Nunca te rindas Siempre es mal Basta Eso dijo Dinamarca Y aquí está Y aquí está Ya, ya sí le va Ya sí le va Si te lo propones Ya ves Desilies en la isla Y oye Tampoco Tampoco se está tan mal Hombre, mala vida No te espera Es otro rollo Y aquí hay Hay otra colonia alemana Tío, creo que es esto Tenías bastantes De las que te he usado ¿Esto qué es? Esto es como descubrirte eso Lo vas encontrando por ahí Te digo que he suspendido Un examen por tu culpa Por mi culpa ¿Cómo es esto? O sea En un examen de historia Me dijeron Me puse un mapa de África Y me dicen Tienes que poner Tres colonias del Reino Unido Tres colonias del Reino Unido Tres de Francia Dos de Alemania Y dos de Portugal Y digo Buah, esto con la mía Y empiezo a hacerlo tal Y yo a Alemania Y digo Uy, buah Esto es más complicado Porque yo pensaba Que Alemania Tenía dos colonias Que en verdad Tenía más Entonces La lié bastante O sea Pero me di cuenta Posterior y vi El examen Pero por alguna razón Yo pensaba Que Alemania Solo tenía dos colonias Entonces Es más Yo creo que Esa pregunta No la saco La vida te sorprende A veces, ¿verdad? Era trampa No Me la liaron De forma tal Ojo, eh Que marqué Marruecos Como que era de Francia Pero es que resulta Que Marruecos No es colonia Es protectorado Entonces Si yo iba a poner Marruecos Me lo habrían puesto O sea Al final lo cambié Al fucking límite Entonces Y me dice El profesor Ah, es que esa era Una de las trampas Tal Y parecía solo pintar Pero No, no era pintar Era poner Una A Una GB Una P O una F A Muy compleja Todo Eso Eso es la carrera Señores Cuando Los que estéis haciendo La El bachiller Pensad que Que la carrera Es eso Poner Nombres a colonia Si, básicamente O sea O de paguí Lo que parece Extracto de arte Extracto de arte Si Si, eso me Me entró en un examen Una vez Eso mismo Eso mismo Como nombre de colonia Dios Si Vale A veces entramos ahora ¿No? Estaría algo así Como proyecto Político O sea Te estoy comprando Tus teno Y eso que me sobra Ahí Dios Yo quiero Wolframio Tío ¿Tienes Wolframio? Eh No Pues me vendría bien Un poquito Wolframio Es especial El chaval Dejadle 1 de octubre Sigo sin poder Comprar Aluminio Ya no se que hacer Tío Estoy por cambiar Mi ley comercial O eso A ver si funciona A ver si pasa Yo tengo Aluminio De sobra De bellos de poder Comprar Es que no se Si me faltan Fábricas Con boyes Yo ya no se Yo ya no se Es demasiado Mira Esto es demasiado Estoy Estoy muy raro Creo que es cuestión De las fábricas Pero Pero no se como hacer Que se metan Más fábricas Al comer Bueno si Cambiando la ley Económica Si pero No te lo aconsejo Porque solo te podemos Comprar Ser pago yo Y no creo Que te vaya a rentar Nein No eres capaz De darme La felicidad Que ansío Hace Eh no Sinceramente Sinceramente Me parece Una más Que va Pues oye Pues muy bien Porque hay más Tropas en África Es que yo Los tipo Oye pero Poco a poco Juego La mitad Ya la tenemos Si Eso si Muchos japones Mucho de todo Ya ha caído Tío Es que No puedo No puedo soportarlo Mucho Esto Tienes que hacer Una operación De rescate Inmediato No tenéis Aviones o algo Para enviarlos Por más Aviones Pues yo sé que Tengo Aviones 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 ¿Qué es eso? Y Fabricas ¿Cuántas tenéis? Militares 235 Y tú Yo 102 En total Contando las ocupadas Pues yo tengo La increíble Maravilla De 70 ¿Cuántas fábricas Tienes en total Serpare? 158 Oye 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 ¿Dónde está el amor? 158 Juego Y tienes 100 militares Oye Juego Tienes buen Buen balance No, si ahora Ahora es cuando Ya estoy consiguiendo Recuperar el tema De equipamiento Infantería Porque joder Ah, pues yo Yo sigo abriendo Estaba costando la vida Bueno, Groenlandia Definitivamente Va a ser Y Ya estamos en América ¿Sí? ¿What? Hostia Qué grande Los valientes Alemanes A ver ¿Dónde? Ah Yeah ¿Y qué vas a ir haciendo Pasar tropas Contra montes O sea ¿Qué vas a ir haciendo Ir pasando tropas Contra montes O sea ¿Desde Groenlandia Vas a ir pasando Las tropas Desde allí Sí De una en una ¿De una en una? Es que solo tengo un puerto Sí, sí Y Si hago de más en más Tengo un problema Aparte de que tarda más En organizarse Tengo más posibilidades De que me unan un montón De convoyes Entonces Sí, para que me uno menos Básicamente A ver si me hago Una guía Qué locura Fíjate Es Felicidad ¿Cuándo llegaremos A A A A A ¿Por dónde será? ¿Una colonia portuguesa? ¿Una colonia española? ¿Una colonia belga? Oye Estoy pensando Que le vamos a tener que Decagar la guerra A la Iberia Tío Ese potente país Ah, no ¿Está en guerra ya? Creo que no 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 Es un país como muy de coña Iberia Estoy pensando A qué país de Sudamérica Podríamos Meter Pero es que nadie Nadie nos quiere Hombre, México México ya dijo que no Y es que no Pero yo creo que no lo dejó muy convencido Se lo dejó más en plan Bueno Un golpe de estado ahí Bien hecho Hombre, se fue a abogar por eso Pues es una opción Para que engañarnos Y metérselo a Ah, mira Ya sé dónde está la Ya sé dónde está la capital de Francia ¿Dónde? Creo que está ahí a Francia Es que no sé quién es Es que igual es Dinamarca Ah, es Dinamarca Es Dinamarca Las Islas Virgenes En el Caribe Que bien se lo montan Oye, y Cuba Que siempre lleva la contraria No se vendría con nosotros Siempre lleva la capital de Francia Por esta época era muy Joder, la capital de Francia Está en Córcega Que subnormales somos, ¿no? Ostras, somos como muy tontos ¿Somos? Pero tontos, tontísimos Estarán Pero qué locura de Tío, que está en Córcega ¿Cómo somos tan así? Gilipollas, quieres decir Sí, quiero decir algo de eso Pues te va a poner Demasiado astutos Tío, pero qué pasa O sea, creo que me están pesando Los barcos Contrón ¿Puedes atacar al sur de Oran? No, pero es como muy absurdo Creo que lo haré con esa batalla Es verdad, por ahí podéis Si tenéis esta medilla Podríais hacer un Es un poco la idea ¿Para qué te voy a engañar? Es un poco la idea ¿Para qué te voy a ocultar mi mano? Bueno, pues vamos haciendo nuestros avances Bueno, pues vamos haciendo nuestros avances A ver, cocina, qué tal Bueno, bueno Al menos hay muchas batallas Al menos tengo salud Y bueno, va a ser un buen momento Va a ser un buen momento Para dejarlo por aquí Así que el siguiente En el canal de Arce Digo, de Serpare, perdón De Serpare, de Serpare Era Era difícil cagarla Era difícil cagarla Pero yo no consigo Pero 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 la he cagado Pero la he liado La he liado Eso sí Pues nada, chicos Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos En el próximo Chao, chao Chao Chao